¿Qué chiquititas son ellas para tantas pretensiones? ¿Qué chiquitito es el hombre para sus muchas pasiones por él? Son todos mis tratos de tener, poner condiciones Apasionado y celoso y muy imaginativo Y yo viviría muy dichoso si no me dieran motivo Por eso muchos se han muerto y yo, pues yo sigo vivo Te hablo sinceramente porque eres mi consentida No te me pongas en frentecito, más bien decidida Rondando siempre tu casa me paso la madrugada Pescando siempre la sombra de alguna mala jugada No más, porque me imagino y no, porque sepan nada Apasionado y celoso y muy imaginativo Si no te gusta mi nombre te digo mi apelativo Que al cabo para querernos poder faltar los motivos Te hablo sinceramente porque eres mi consentida No te me pongas en frentecito, valviendo es mi vida No te me pongas en frentecito, valviendo es mi vida No te me pongas en frentecito, valviendo es mi vida